Hola, buen día para todos y todas. Hoy, primero de mayo, estoy feliz de encontrarme con ustedes para compartirles el horóscopo del mes. Este mes está maravilloso porque este mes implica todos los procesos de materialización y manifestación tangible. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos un propósito en nuestro corazón, realizamos un proceso de creación desde la energía, desde nuestro ser interno. Luego ese proceso de creación desde la energía tiene que entrar al campo áurico y luego desde ese campo áurico se empiezan a manifestar todos los procesos, experiencias, situaciones y vivencias que necesitamos vivir para poder trascender cualquier bloqueo que se esté interponiendo en la manifestación de nuestro deseo. Este mes de mayo es precisamente esto, un mes de gran crecimiento y desarrollo espiritual para la materialización y tangibilización de nuestros sueños, deseos, anhelos y proyectos. Así que quiero que estemos muy enfocados en ese propósito global que es para todos los signos y es un proceso a nivel planetario y que le sumemos esa información al proceso signo por signo. Vamos a empezar entonces a trabajar el signo de Aries. Aries este mes tiene un camino bien especial porque requiere trabajar todo aquello que ha perseverado. En este mes se van a empezar a manifestar las realidades que tanto has pedido y que tanto has trabajado. Sin embargo eso implica un nuevo reto es que la emoción se alinee con lo nuevo. Todo lo nuevo genera miedos porque la mente tiene una estructura o un arquetipo donde prefiere estar fija. Entonces a veces la mente prefiere lo anterior o lo viejo que lo nuevo por conocer. Para ti entonces el reto Aries es trascender esos miedos y evitar que te paralices. Abrir la mente, expandir el corazón. Signo de Tauro. Tauro para ti, feliz cumpleaños. Este es el mes de Tauro y Géminis y este mes es un mes maravilloso para Tauro porque es un mes donde va a cerrar ciclos. Es un mes para dejar atrás el pasado. Yo les recomiendo a todos los Tauro que escriban la historia de su vida que reconozcan lo que les ha costado a lo largo de la vida, sobre todo ciclos familiares, pérdidas, procesos en discusión, relaciones de familia que son inarmónicas y que empecemos a hacer un proceso de sanación y perdón para eso porque es un tiempo de cerrar ciclos, de acomodar. A partir de este mes empieza la tangibilización de tu abundancia Tauro. Es a partir de este mes y hasta dentro del otro año donde tú vas a establecer raíces. Es decir, vas a tener tu casa propia, vas a materializar tus sueños, tus deseos, tus anhelos, todo eso que has tenido en tu mente, en tu corazón, en tu emoción y que has venido gestando. A partir de este mes y todo el resto del año hasta tu próximo cumpleaños, se va a fijar esa información y va a ser la gran expansión económica y financiera. Entonces, Tauro, felicitaciones y disfruta esa abundancia en conexión con el corazón. Sigue el signo de Géminis. Los geminianos tienen una tarea muy bonita para este mes y es desprenderse. Es desconectar un poquito la ambición, porque a veces la ambición rompe el saco, ¿cierto? Y reconciliarse. Es un mes para pedir perdón, para pedirnos perdón, para perdonar a aquellos seres que sentimos que nos han hecho daño y por el contrario, volcar esa información a un propósito sagrado más profundo y es reconocer lo que cada ser, en lo que creíste que te hizo daño, ¿qué fue lo que te vino a enseñar y que tú no quisiste recibir? Esa es la pregunta para ti, Géminis, en este mes. El signo de cáncer, cáncer, este es un mes de fiesta para ti, es un mes de celebración, es un mes de ir fluido, es un mes para recibir, es un mes para disfrutar. Necesitas darte situaciones de alegría, de felicidad, un entorno de amor y tranquilidad para que toda tu energía se sostenga en un nivel energético igual y superior a la luz y al amor. Y de esa manera conectar entonces frecuencias más elevadas que te permitan alinearte con sueños, deseos y anhelos. El signo de Leo, para el signo de Leo empiezan las cosas nuevas y los retos. Este es un mes de retos para ti, Leo. Es un mes donde vas a tener que manejar un poquito la emocionalidad, bajar un poquito ese fuego, autoobservarte, hacer un proceso de autoobservación, autoreconciliación, un proceso para sanarte, un proceso para liberar rabias y tensiones. Y de esa manera aprender a enfocar un poco más la energía para que seas un poco más eficiente. El reto para Leo es manejar su nivel emocional. El signo de Virgo. Virgo tiene una tarea muy hermosa a nivel de la pareja. Es el mes para trabajar la pareja, el amor incondicional, el amor propio, el amor. Alrededor, las relaciones sanas. Entonces tienen una gran tarea y les propongo que hagan una lista de las parejas que han tenido, las relaciones de amistad que han tenido, cómo han sido esas relaciones, las que se han acabado, por qué se acabaron. Y empezar a reconocer qué es lo que todo ese grupo social llega a enseñarte para que de una vez por todas saques la fuerza para sanar eso y que establezcas relaciones interpersonales y de pareja cada vez más armoniosas, sin renunciar a ti, sin pasar por encima de ti, sin olvidarte de ti, sino por el contrario, atraer y crear relaciones donde cada ser pueda sumar y cada ser sea un pilar de abundancia y concreción en tu vida. Seguimos con el signo de Libra. Libra, para ti este mes está bastante retador porque tu tarea es el equilibrio, sostenerte en el centro, en el equilibrio, saber que no es lo uno o lo otro, sino la suma de ambos, lo que nos lleva a la unidad. Entonces es necesario salir de esa dualidad, Libra, y salir de esa dualidad implica dejar de juzgar, renunciar a juzgar, aceptar, agradecer todo cuanto llegue y sacar el mejor provecho de cada experiencia. El signo de Scorpio, Scorpio para este mes, qué belleza, tienes una invitación muy grande y es a trabajar todo lo que está asociado al cuerpo físico. Tienes mucha abundancia retenida en el campo áurico, pero ese cuerpo físico, señores Scorpio y señoras Scorpio, necesita elevarse en vibración. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos hacer yoga, pilates, meditar, necesitamos alimentarnos saludablemente, preferible con alimentos orgánicos, comer a horas, hacernos detox. Este es el mes para el cuidado del cuerpo, recuperarlo, conectar una energía vital en armonía. Ojo pues que es muy necesario porque si el cuerpo se activa en armonía, le da entrada a toda esa abundancia que está retenida allá en los cielos, en ese campo áurico. Seguimos con el signo de Sagitario, el signo de Sagitario va a tener un mes que me parece muy chévere y que es de los regalos más grandes que nos puede llegar a nosotros como seres humanos y ese regalo es que te vas a dar el permiso de ser. Entonces es un mes para sacar la fuerza para decir no más, es un mes para sacar la fuerza y decir esto no es lo mío y me voy, esto lo voy a transformar, esto lo voy a modificar, me voy a dar el permiso de experimentar de acuerdo a mis sentidos, de acuerdo a mi plan divino. Es un reto, es muy importante que hagamos esto porque eso les va a dar la entrada al camino de la iluminación, al camino del vivir en coherencia, del vivir en resonancia con el deseo profundo del ser y eso es lo único que les va a dar es armonía, plenitud y realización. Así que ánimo, mucho ánimo y pues apóyense de terapias energéticas, sanaciones para que este proceso sea más suave, amoroso y fluido. También seguimos entonces con el signo de Capricornio y el signo de Capricornio tiene una tarea muy, muy hermosa y es conectar el silencio. Este mes vas a crear Capricornio a través del silencio. Hacer ayuno de palabras es muy importante, respirar, si no tienes nada bonito, bueno y productivo para decir, mejor no lo digas, si no te han pedido una opinión, mejor no la des, no te metas donde no te corresponde, no estés donde no te han llamado, es un tiempo para guardar silencio. Conectar la energía, acumular tu energía práctica para la magia. Signo de Acuario, signo de Acuario tiene una tarea muy, 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 muy importante y esa tarea muy importante corresponde a trabajar el estado emocional de la mente asociado a la autoestima y a la autovalidación, a la gratitud y a la disposición para llevar a cabo. Es decir, es un mes para decir sí, sí al cambio, sí a la transformación, sí a disponerme a hacer lo que hay que hacer, sí a dar mi 100% en cada aspecto y en cada situación. Te invito Acuario entonces a que tú mires qué quieres para tu vida, cuáles son tus labores día a día y de esas labores entonces vas a mirar si estás dando tu 100%, porque la energía está un poquito retenida y cuando damos ese 100% empiezas a brillar y a ser reconocido. Necesitamos hacer eso para que te vuelvas visible, para que tengas magneto, para atraer las personas necesarias y perfectas para el cumplimiento de tus sueños, deseos y anhelos, para el cumplimiento de tus propósitos, para atraer las sincronicidades energéticas perfectas, para que puedas llegar al lugar donde tienes que llegar y que donde llegues encantes, ¿sí? Porque a veces estás en una frecuencia energética que haces que no encantes, sino que desencantes y generes un rechazo y de esa manera entonces es un poco más complejo materializar nuestros sueños y nuestra energía. Te necesito con frecuencia alta, buen genio, buena expectativa, gran disposición, sin mirar feo al otro ni mirar por encima del hombro, esa es la tarea. Signo Pisces, signo Pisces es el momento de trascender todos tus esquemas mentales, bajar el fuego mental, la inconsistencia, el mal genio, la impaciencia, la reactividad. Cuidado, no te desquites con los demás, no tienes la culpa de tu estado interno, tú eres el único responsable de tu estado interno. Cuando tú te conectas con la gratitud puedes ver que toda la experiencia de vida que has tenido ha sido necesaria y perfecta para llegar al momento donde estás. No te gusta algo de tu vida, reconoce que no te gusta y de eso que no te gusta observa que has hecho para modificar. Recuerda que para que las cosas sean diferentes debes hacerlo diferente. Recuerda que es necesario e impajaritable para ti mantener una armonía en el ambiente en donde te encuentres, principalmente de tu hogar, tu hogar, Pisces es el pilar y si tú estás en armonía en tu hogar, la abundancia y la manifestación llegan para ti. Esos son entonces los 12 signos del Zodíaco para este mes. Gran trabajo espiritual, me encanta, me fascina. Saben que acá estoy con toda la disposición y con todo el amor para acompañarlos, para apoyarlos. Saben que acá estoy con toda la energía para impulsarlos, para ayudarles a encontrar respuestas, para ayudarles a comprender lo que todavía no comprendemos, para preguntarle a los ángeles cuál es el camino, cuál es la manera más tuave, amorosa y fluida para que puedas avanzar en este proceso. Entonces te invito a que no vivas el proceso tampoco solo, sino que te permitas recibir ayuda y amor de tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos y seres en la luz y en el amor. Y para eso estoy yo como intermediaria, para ayudarlos a encontrar esas respuestas, esa información, para descodificar una información que ya no necesitamos, para limpiar, para elevar la energía, para llenarlos de amor. Nos llaman al 312-773-0982. Ahí estaremos siempre en disposición. También nos pueden escribir a través del WhatsApp para agendar sus citas, sus espacios y para pedir sanación a distancia. Infinitas bendiciones. Por favor, compartamos toda esta información. Compartamos nuestro canal de YouTube para que muchos seres puedan formarse, capacitarse y para que podamos continuar con esta gran labor y misión. Que Dios los bendiga y un abrazo grande lleno de alas de colores. ¡Chao!